Bueno, hoy siento la gran satisfacción de haber estado 25 años en Colón. Mi actuación se inició en el año 1972. Y después obviamente tuvimos el éxito de todo el poder de la radio AM, más los jingles que nos aportaron tantísimo a la radio, a la empresa, a los protagonistas y a mí también, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en la bisagra de una gran radio, que era la radio de antes, ¿no es cierto?, con los personajes de antes, como Anuelto Vallejo, como Sarita Valle, como Eduardo Guido Chaleila, como Oscar Donaire, como Jorge Darío Bense, como Santos Domingo Quintero, ¿no es cierto? A veces no se le da proyección a hombres que a lo mejor se lo merecen. En el orden nacional, la defensa de Alfredo Astiz pidió ayer su sobresedimiento. Astiz está acusado de apología del delito, amenazas y atentados al orden constitucional. En Argentina se inauguró la radiodifusión en Buenos Aires el 26 de agosto de 1920. Cinco nombres para la recordación, Enrique Susini, Miguel Mujica, José Guerrico, Luis Romero e Ignacio Gómez. Estos caballeros pertenecientes a la alta burguesía porteña difundieron los acordes de la ópera Parsifal de Wagner, que se representaba en el Teatro Coliseo. La emisión tuvo muchas deficiencias. Fueron muy pocos los que escucharon la hazaña de los cinco locos de la azotea. Así se lo llamó, los cinco locos de la azotea. Pocos la escuchaban, pero había nacido el espíritu de la radio que lo fue invadiendo todo. Porque a pesar de haber pasado cien años, la radio sigue viva, creando un mundo imaginativo en cada uno de los oyentes. Dentro de 30 segundos con ustedes, el Teatro Palmolive del Aire. Recuerde señora, para que su hijito luzca siempre un peinado impecable, bien de hombrecito, peinelo únicamente con fijador palmolive. Fijador palmolive mantiene el cabello bien peinado y perfumado todo el día. El suave jabón de belleza presenta su Teatro Palmolive del Aire. Sí, Ronnie. Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy bien, porque queremos recordar algo que la gente todavía tiene en su cabeza, aquello de un disco redondo redondo, ¿te acordás? Ah, sí, sí, cómo no. Un disco redondo redondo, fue girando y girando, la fuga le hizo cosquillas, y así fue que nació redondando. Viajando en un disco redondo redondo, tocando y cantando, los ídolos de todo el mundo, se bajan en redondeando. Redondeando la tarde, redondeando tu amor, aquí está redondeando, por tu radio color. En San Juan, en 1926, aparecieron los tres primeros radiodifusores, verdaderos pioneros de la radiocomunicación. Galicio Colequia, Luis Marchese y José María Pineda. Estos buscaron el asesoramiento de Don Luis Spotti, quien estaba bastante empapado con los conocimientos vigentes respecto a la radiodifusión en el país. Crearon una especie de club amigable e instalaron el primer estudio de radio, estableciéndose en la calle La Prida, casi casi Avenida España. Su primera transmisión se llevó a cabo muy cerca del Parque de Mayo, consistente en la difusión de música de un disco. Su transmisión fue muy deficiente, sin embargo, había nacido la radio en San Juan. Tiempo más tarde, Don Egidio Greci, destacado técnico, montó su Central Broadcasting en Avenida Libertador y Santiago del Estero. Desde allí, comenzó a transmitir bienemente en horarios regulares, y también lo hizo desde el café La Giralda en calle Mitre, hasta que al pasar el tiempo, se dio cuenta que no era negocio y terminó levantando la Central Broadcasting. Quizá el verdadero nacimiento de la radio en San Juan, lo consigue Radio González, que experimentalmente comenzó a transmitir desde General H. y La Prida en 1923, para organizarse en 1929 como Radio González, propiedad de los hermanos Antonio y Laureano. Ya por ese entonces comenzó a funcionar con el nombre de LV-5, siendo autorizada oficialmente. Con el tiempo, LV-5 fue adquirida por los hermanos Rodríguez Vila, quienes le dieron gran impulso, trasladando los estudios a La Prida, entre Mendoza y Entre Ríos, con planta transmisor en calle Mendoza, esquina República del Líbano. Décadas más tarde, fue intervenida LV-5, y durante la administración de Argentino Siriani, pasó a llamarse Radio Sarmiento. Me gusta vivir con la música, ir con la música en el corazón, de rama en rama, de sol a sol, como un borrión. Me gusta ir en LV-5, viajar en noticias, navegar su voz, de rama en rama, de sol a sol. Pero volvamos a los años 20. Entre 1921 y 1929, aparecieron las primeras inquietudes radiales en el seno de la familia Grafiña, uniendo radialmente la bodega central, en Desamparados, con el departamento de Uyum, y luego con Tino Gasta en Catamarca. Estas conexiones eran diarias para uso exclusivo de la firma Santiago Grafiña Sociedad Anónima, dirigiéndola personalmente el doctor Alberto Grafiña y don Juan Nuche. Allí fue cuando apareció la idea de realizar transmisiones musicales diarias para el público que deseara escucharlas. Este ensayo privado se oficializó por la Secretaría de Comunicaciones mediante decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen, entrando a operar bajo el rubro Proscasting del Vino, identificada como LT6, inaugurada el 5 de septiembre de 1930. En 1930 salimos con un arado tirado por cuatro sueños y una semilla la radio y en el aire hicimos surcos y en ellos radios sembrados. Fue en 1930, parece poco y es tanto. Estas transmisiones siguieron hasta 1935 en que ingresó como técnico don José Labriano Rocha. Las emisiones se realizaban de 8 de la mañana hasta la hora cero. En 1942 se contrató a la empresa Guillermo Gutche la renovación del equipo instalado por Rocha construyendo la gran antena de 216 metros de altura. La impresionante antena de Colón llegó en 1942 desde Buenos Aires en tren. Don Fernando Moe cuenta que se utilizaron dos vagones solo para las 64 toneladas de bulones, cables de acero y anclajes especiales. Inicialmente el lugar en el que hoy está enclavada era una viña de uva criolla que bordeaba el chalet de grafiña. Se levantó la antena hasta llegar a la altura de 216 metros y se convirtió en la construcción más gigante de esa época. Lo fue también en su tiempo la máxima altura para estaciones radiofónicas en toda América del Sur. Se inauguró el 20 de diciembre de 1942 y el orgullo de la emisora no solo era esta antena sino sus 25 kilowatts de potencia. 25 kilovatts nos manda Radio Colón, la emisora de San Juan. El 15 de enero de 1944 se produjo el terremoto que devastó la ciudad de San Juan. LV-1 y LV-5 interrumpieron sus transmisiones para reponerlas el marzo de ese año. Es digno de notar que dos horas después de la catástrofe sísmica, Don José L. Rocha emitió desde la Plaza 25 de Mayo el primer llamado de auxilio. Luego el marzo seguirían trabajando desde aquel tradicional edificio del bono. Durante décadas los sanjuaninos tuvieron solamente dos radios en AM, LV-1 y LV-5, hasta que en 1972, un 11 de septiembre, se creó LRA-23, Radio Nacional San Juan. Esta filial de LRA-1 Radio Nacional Buenos Aires se instaló en las oficinas de Avenida José Ignacio de la Rosa en el edificio del Correo. Fue la primera emisora de radio en San Juan que transmitió las 24 horas. Forma parte del servicio oficial de radiodifusión dependiendo de la Secretaría de Estado de Comunicaciones de la Nación. Muchos directores recordamos entre ellos a Óscar Perriod y a quien vemos en la foto, Julio Amarena. Que me lleve el ritmo. O sea, que si yo vengo de los feriados, tienen que venir los otros. Si el tipo me dice, no, a mí no me gusta trabajar los feriados, se está muerto, conmigo no va a poder trabajar. Yo vengo siempre, yo vengo siempre. Y trato de no enfermarme nunca, no quiero decir, un día me dé una enfermedad y que me lleve y chau, y se termina la historia, como a todo el mundo. Pero mientras puedo, yo vengo. Arriba ese espíritu de juventud, este es el Nuevo Pereira Show. Con ritmo y noticias del momento. Una sonrisa. Y una canción. Hacerle sonreír será nuestra virtud. Con el Nuevo Pereira Show. El Nuevo Pereira, Nuevo Pereira, Nuevo Pereira Show. La imposibilidad técnica de contar con los discos de vinilo, que aparecerían muchos años más tarde, obligaba a la radio a tener una orquesta estable. Es recordada la dirigida por don Hermes Vieira, que todas las tardes ejecutaba música que era transmitida por Radio Colón. En los años 60, Radio Colón era dirigida por el doctor Alfredo Grafiña. Luego aparecería alguien que estuvo al frente de la radio durante más de 12 años. Francisco Bustelo Grafiña, El Quito. Yo estaba trabajando en Bodega Esmeralda, en Causete. Y me quedaba un tiempito libre y yo iba a ver a mi primo Alfredo Grafiña, que era el director de Radio Colón. Estoy hablando de años 59, 60. Y bueno, a partir de ahí él mismo me dijo, mirá, yo creo que vengás, que me dé una mano. Pero no sabía absolutamente nada, absolutamente nada. Y bueno, a partir de ahí comencé a ir, me interesaba cada vez más. ¿Lo periodístico siempre? Lo periodístico, pero fundamentalmente también lo organizativo, porque el gran imán no era precisamente mi primo, que sí me prestó mucha colaboración. El gran imán se llamaba José L. Rocha, que era el jefe técnico de la radio. Y que él había sido director precisamente hasta que vino Alfredo Grafiña. Él tenía conocimiento muy profundo y él fue el que produce el enamoramiento de este tipo de actividad. Por más que no hace falta que necesariamente sea una persona el que te lo maquio, es decir, desde que entrás en la actividad y sos sensible a lo que ocurra, no hace falta que te recomiende nada. Esto que se convierte obviamente en pasión, ¿no? Bueno, ¿pero entraste como periodista? No, no, no. Entré simplemente a burguetear en lo que era la parte de prensa, pero fundamentalmente en la parte organizativa, en la parte técnica, a ver cómo eran los convenios de locutores, por qué los locutores eran tantos en Radio Colón. Pero es que llegaste echando gente. No, 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 pero me sorprendía eso. Yo desde chico también iba a la radio porque allí nos juntábamos todos los primos para que nos llevaran a la bodega. Nosotros vivíamos enfrente de la bodega. Y bueno, en ese tiempo, con nueve años, veíamos en esos lugares a Liliana Dávila, a El Ciro Oliveira Garcés, la orquesta estable de la radio y demás. O sea, es decir, pero además yo me acuerdo, Liliana Dávila, una mujer hermosa, hermosa. Esos son de esos amores juveniles que uno, que son los inalcanzables, ¿no? Pero muy linda mujer. Además, excelente profesional, Pepe. Y a partir de ahí, empecé a discutir lo que es la parte técnica y las posibilidades que daban la ampliación. La parte de prensa de la radio funcionaba copiando los informativos de Radio Belgrano de Buenos Aires en unas bobinas de cera que Ricardo Berger nos las suministraba y nos las pulía para que podamos seguir usándola y grabar de nuevo. Ahí se grababa. Ahí se grababan los informativos. Esto de alguna manera se reproducía escribiéndolo a máquina y lo leían los locutores, lo leía Grilo y Rodolfo Cuadro y todos esos que estaban precisamente en esa época. Nosotros conseguimos, a los pocos años, en el 67, la primera posibilidad de tener la primera agencia informativa que fue obviamente TELA. ¿Vos por esa época en Colón qué eras en el 67? En el 67 yo ya era, por este mecanismo familiar, subdirector de la radio. Subdirector. Pero lo había dicho... ¿Y conjuntamente hacías periodismo también? No, no. No, no, no. No, no hacías periodismo. Periodismo lo empecé mucho después. Lo empecé mucho después. Te diría que a partir del año 69, 70, por ahí. En donde lo empiezo prácticamente con Terraño, que es el que me embala en esto cuando él se incorpora como corresponsal de la radio en Buenos Aires. El gerente de la radio, don Francisco Figueroa, pasaba por grandes tiendas GEA y estaba don Miguel Abecassi y don Miguel Abecassi le gritaba esta semana las camisetas. Y Figueroa llegaba a la radio y redactaba los avisos para vender camisetas esa semana. Es decir, don Jaime de Lara, don Morgio y Meglioli, todos esos avisadores de la radio. El contacto y la relación era la audiencia fundamental, estaba en la hora de la noche. Nosotros teníamos el radioteatro Pons, que venía de Buenos Aires. La locutora, que yo tenía que mandar la grabación a Buenos Aires, que ya era todo un problema, mandar la grabación a Buenos Aires. Era Nélida Gazal, que tenía que ser la mejor locutora para ese horario de la noche. La venta de la publicidad, nosotros, la publicidad nacional, íbamos en marzo a Buenos Aires y teníamos la publicidad para todo el año. De esa publicidad nacional que menciona Francisco Bustelo, recordamos a estos anunciantes de los años 60 y 70. PON CANARES PARA EL RITMO DE HOY PARA SENTIR EL NUEVO ENPUJE DE LA JUVENTUD Y SIEMPRE ESTÁ A LA VANGUARDIA CON LA NOVEDAD PÓNGASE USTED EL NUEVO VAQUERO PARUES SIÉNTASE TODO NUEVO CON EL AUTÉNTICO VAQUERO PARUES NUEVO, 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 NUEVO VAQUERO PARUES AH, QUÉ REFRESCANTE SENACIÓN DE BIENESTAR LA ESPUMA PROTECTORA DE COLINO AH, COLINO, REFRESCA MÁS MI BOCA PROTEGE MÁS MI BIENESTAR VELECE MI SONRISA COLINO, COLINO, COLINO VAMOS A WINKO PONIAR VAMOS A WINKO PONIAR ALEGRÍA Y DIVERSIÓN CON EL WINKO PONIU CON EL WINKO PONIU AL PARGASTA RUEDA LUNAR JUNTA BRAVA PA' AL TRABAJO QUE LE AGUANTAN CUALQUIER PLATO POR MÁS QUE LA TENGA EL FLOTE TIENEN MÁS LEGUAS DE VIDA SON GAUCHAS PA' TODO ANTAR AL PARGASTA RUEDA LUNA LUNCA NURA LO DEJAN SE A PIER TAN PAGAN LÚEDA LUNA LUNCA LUNCAates AL TRABAJO todos los días a las 5 de la mañana 5 y 20 estoy en la radio ahí elaborás el panorama el panorama la primera edición que empieza a 6 y media es decir nosotros estamos a las 6 y media Cerradio es nuestro trabajo Cerradio es nuestra misión nacimos radio y luchamos por San Juan que es nuestro amor Cerradio es ser maestro obrero y embajador que lleva atrás las fronteras argentinas nuestra voz Cerradio es ser poeta deportista viñador gran amigo en pueblos chicos de cosas buenas arriero Cerradio es nuestro trabajo Cerradio es nuestra misión nacimos radio y el pueblo nos llama Radio Codón Yo recuerdo a mi madre en los finales de los 60 comienzos de los 70 de repente temblaba cosa típica en San Juan temblar entonces inmediatamente mi mamá decía ponela radio Román lo va a decir ¿Cómo nos pueden convencer ustedes que realmente es así que están analizando programas discutiendo problemas de sanidad, de educación, seguridad, vivienda? Es un poco difícil creer eso Informadísimo Un programa de la división noticias de Radio Colón Vamos a estar acompañados de Lucía Gómez, de Juan Sánchez, Juan Carlos Poblete Barrios y Pedro Hugo Yelamo para contarles a ustedes ¿Qué está sucediendo en estos momentos en las Islas Malvinas? Bueno, nadie ignora que Radio Colón es la que cuidó más los detalles de la autopromoción es decir destacando la importancia del medio y haciéndole entender al oyente que gracias a esa audiencia Colón era la mejor del interior y esta fue una una debilidad diríamos de Quito porque él era el que buscaba los mejores elementos artísticos del país para realizar los jingle que luego se transformaban en un en un hábito porque cada aniversario cada acontecimiento que Colón tenía aparecía no solamente el de turno sino todos los jingle anteriores San Juan tiene tanto que decir tiene tanto que luchar tiene tanto que vivir que le dimos un micrófono a San Juan todo el día por Colón ella quiere transmitir no se extrañe si Colón es la mejor no se extrañe si Colón se escucha más simplemente nuestra voz nuestro quehacer es el alma es la voz y el trabajo de San Juan Radio Colón es la mejor es la mejor nuestro pueblo así lo siente te eligió Radio Colón Radio Colón es la mejor es la mejor nuestro pueblo así lo siente te eligió Radio Colón ella como vos y yo seguramente se quiere encontrar a sí misma se quiere entender y entre los grises quizás pueda descubrir su otoño invierno primavera pero sin embargo de repente uy qué pasa llega él él le besa el cuello y le susurra las palabras de siempre por eso dijimos en la intimidad a pesar de la radio y entonces hola 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 mujer hola mujer que lindo debe ser que te haga espremecer que te diga cada día que te diga cada día hola mujer era una época de esplendor donde había programaciones que si los comparamos a los de hoy el rating que tenían era total esa época eran tres radios nada más Sarmiento Nacional y Colón bueno nosotros teníamos una programación que era muy muy completa y estaba muy bien organizada la radio si alguien quería ser alguien en la radio tenía que pasar por la de Colón era imprescindible porque además en Radio Colón yo una cosa que puedo decir con gran satisfacción es que se trabajaba con gran libertad aún bajo la dictadura cuando yo entro a la radio en septiembre el 5 de septiembre cumple los 50 años que fue una fiesta maravillosa yo como era principiante obviamente era época en que tenía que haber sí o sí un locutor en estudio y un operador así que bueno yo me quedé me acuerdo que fue una fiesta muy linda claro se cumplieron los 50 años la montaña se puso a hacer cuentas contó de a uno llegó a 50 le dijo al río que baje al valle pa' que la cuenta le revisase y así nació la cueca de oro aniversario del leve uno 50 años de vida plena que la montaña compó de a uno qué decirte del leve uno radio colón es la cuna de los locutores es donde hay maestros que te enseñan por lo menos es el concepto que yo tengo de la radio lo cierto es que Guido Uribarren quien me deja cargo de él atrendí todo lo que son los comerciales los avisos comerciales me los enseñó él Pepe Peña que estaba como operador de turno ¿te acordás Pepe cuando me dijiste no vas a vender nunca porque vos sos muy suave? pues fue un desafío y acá estoy y también tenía la posibilidad de tomarle la prueba a las locutoras o a los locutores nuevos que llegaban Rosita Salazar una de ellas que siempre renegó conmigo porque yo era un poco duro como dice ella pero era para sacar un buen producto en definitiva que nos sirviera en la radio y que cada día la programación sea mucho mejor el equipo de prensa con Lucho Román con Juan Sánchez con Pedro Hugo Yélamo fue una época de mucho aprendizaje fue una época muy linda porque las noticias han seguido llegando a nuestra emisora provenientes del sur argentino que nos preocupa tanto desde Buenos Aires naturalmente para saber cuál es el destino de nuestros soldados argentinos durante esta guerra que nos aflige del que queremos que termine pronto y que sea naturalmente la ratificación de la recuperación de nuestras Islas Malvinas explicar que por decisión y consenso consenso es con él sino con sus integrantes el justicialismo rehusó ayer sumarse en bloque a la sesión convocada por la Alianza para derogar las leyes de punto final y obediencia debida la reunión especial pedida por los aliancistas fracasó por falta de fuego en aquella época mi querida y recordada Radio Colón no tenía programas periodísticos y creo que en su época anduvo bastante bien con algún grado de aceptación pero en honor a la verdad no empecé con programas periodísticos empecé con programas juveniles hubo algún programa que debe recordarse a lo mejor Fono Club incluso con bailes matinales que fueron los primeros bailes matinales en San Juan allá por el lejano 1963 algo así empezamos los programas periodísticos ajá y era un poco conflictivo porque no había mucho acercamiento con las autoridades costaba mucho yo recuerdo un gobernador un gobernador en aquella época no era muy fácil llegar en aquella época un brillante gobernador transformador de San Juan el doctor Américo García gobernador de grata recolación red de canales todas las seccionales nuevas todas las las policías red de comunicaciones fue un transformador 20 de julio del año 1969 por un nivel de relación que establecimos nos dieron muchas facilidades en la voz de los Estados Unidos de América que es la radio más importante del mundo yo llegué casualmente a San Juan porque yo había sido contratado por la cadena SER de España y no conocía Argentina entonces dije voy a tomar el pasaje desde Buenos Aires a Madrid y me encuentro en Mendoza con un tío que es más o menos conocido en el ámbito deportivo Raimundo Orsi Mumo Orsi y me dice vos no te vas haz la prueba en Mendoza las pruebas me fueron mal pregunto por San Juan y en forma un tanto despectiva nuestros hermanos mendocinos me dan un vistazo un panorama de San Juan llego a San Juan se me hace una prueba en LB1 radio por la que siento todavía yo soy hijo de Radio Colón y le agradezco a Radio Colón me hacen una prueba y estaba realmente muy nervioso en esa prueba me hacen leer el diario Tribuna que tenía una tipografía no muy buena y estaba tan nervioso que no me equivoqué ni una sola vez al leer y yo soy más lector y viene Oscar Donaire con un mate en la mano y me dice amigo sírvase un mate adelante me dio fuerza y me dio fortaleza y allí estuve muchísimos años tal vez los mejores años de mi vida gracias a Dios he tenido oportunidad de conocer a la mayoría de los presidentes americanos latinoamericanos he transmitido las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde el año 68 cada cuatro años he tenido oportunidad de conocer a los tres últimos papas haber estado con ellos y haber conversado con ellos y en esto de la devoción de la radio muchas veces se descuida la familia es una imputación que con toda justicia me hacen mis hijos Radio Colón brilló llegó a su punto de mayor éxito entre 1977 y 1982 en estos cinco años consiguieron tener más del 70% de la audiencia de San Juan muchas veces nos preguntamos cuáles eran los elementos los ingredientes de este suceso radial su director Quito Bustelo el Mario y el Ron y el departamento de prensa de Colón sus jingles tan pegadizos el teleteatro el aparcero Ben seguido y Barren su alto nivel tecnológico y potencia en antena la conclusión es que era un reloj tan bien armado que cuando faltaron algunas piezas comenzó a declinar comenzó a fallar bueno y porque este documental es de radio tenemos que interrumpir porque tenemos una comunicación telefónica hola Ron y como estás contanos de tus comienzos hablanos de Radio Colón por primera vez fue en el año 1962 de casualidad porque yo había rendido para ser locutor de Radio Sarmiento gané un concurso no me llamaron nunca y un día recibí la llamada telefónica de Eduardo Chalela que me citaban para tomarme una prueba y al otro día empecé a trabajar para el campeonato mundial de fútbol pasando tandas y me inicié era director de la radio el doctor Grafiña y me inicié haciendo un programa de tango me preguntó si yo sabía hacer tango dije que si le mentí pero tenía 19 años porque uno no sabe nada de tango bueno y empecé haciendo un programa de tango que después quedó con esos Giri Barren que es eco del arrabal los rankings fueron los primeros programas o no exacto los rankings en horas de la tarde y el alegre despertar a la mañana fue un acontecimiento también porque de 6 a 7 a las 7 hacía el panorama informativo las épocas de la tarde fueron muy importantes porque marcaron un hito en relación a lo que es la difusión de la música los primeros de yo que aparecieron en el país presentando los éxitos y la participación de la gente la utilización del teléfono que después viniendo a Córdoba ya por los años 70 nos damos cuenta que estaba totalmente evolucionada la radio en relación a lo que era la radio del interior la utilización de móviles por ejemplo mira Pepe yo sinceramente quiero poner de manifiesto todo lo que recibí de esa radio todas las enseñanzas porque el crecimiento posterior casi es un accidente ¿no? lo fundamental es la raíz la base y la base la enseñanza las posibilidades que me brindó esa radio los viajes cuando ninguna radio del interior lo hacía el darte un micrófono y la responsabilidad de sentarte frente al mismo para estar a conocer todo lo que quieras sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de censura ni nada por el estilo la mañana siempre aportó una o dos notas en el móvil desde exteriores Mario en la tarde jamás participó en el programa de Ronnie entonces fue así en Brasil una estructura que hoy se aplica mejorada pulida en la LV3 pero en la misma estructura que había en Radio Colón la presencia de Mario Pereira y Ronnie Vargas evidentemente ya en aquel momento daban a entender que iban a ser dos tipos claves en la historia de la radio argentina y que Radio Colón tuvo la suerte de gestarlos de darles un lugar de darles el micrófono este Mario Pereira por ejemplo pues recuerda que a él no lo le den en un examen no lo aprobaron en uno de los primeros exámenes de esta creación en la radio no lo aprobaron este Ronnie Vargas creo que sí bueno siempre la primera locutora que tuvo Mario Pereira que fue Ana María Nieto de García siempre suele decir que bueno que era un fenómeno que marcaba rumbo bueno si si se notó la ausencia se notó el vacío había que llenar esos vacíos no era fácil como le pasó a Sarmiento cuando ellos se vinieron a Colón obviamente si se notó el vacío y bueno no recuerdo exactamente cuáles fueron los programas que reemplazaron la mañana y la tarde de Ronnie y de Mario pero sí se notó ahí es cuando yo comienzo mi tarea en Radio Colón con los los móviles que conducían Mario Pereira Rory Barga Alberto Vallejo y Santo Domingo Quinter y como estamos en un documental sobre la radio es lógico que hagamos una pausa y busquemos a nuestros amigos anunciantes Paguenero Comprima en el emporio económico Todo más fácil Todo más moderno Más economía Energía funcional Dicen que es el último El último El último El último lunes de cada mes Dicen que tiene para usted Hay dos y retazos Hay dos y retazos El último lunes de cada mes Dicen que Si usted quiere un invierno elegante En el Condor da gusto vestir Cuando llegamos a Colón comenzaba creo la fiesta comenzaba la primavera algo así el otoño no recuerdo en el 68 el boom de Pereira Shaw y me dice me dijo la gente de la radio mire que le parece si debe ser un programa femenino ay le digo no sé no sé hacer programas femeninos de programas no sé nada me dice no pero piense 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 y piense en algún nombre y comencé yo al estilo al estilo docente anotar en mis carpetas cuadernos que nombre que nombre que nombre no recuerdo ahora a veces he guardado algunas anotaciones y apareció la mujer alguna no sé alguna tecnología algún nuevo elemento de la radio que sirviera para mejorar el aire ¿por qué el silencio se escucha por Radio Colón? porque se tendió a eso a la perfección En primer lugar tengamos nos situemos en ese tiempo solo existían Radio Colón Radio Sarmiento y Nacional eran tres radios la gente no tenía otra opción de escuchar radio entonces lo más probable era que te escucharon mucha gente cualquiera sea el horario eran épocas en que los medios de comunicación no tenían la este la rapidez y la casi inmediatez que tenían hoy yo creo que es inmediato todo entonces de pronto ver a un aparcero como Darío Bense en Alero Huarpe con sus chasquis comunicarse la gente a través de Radio Colón con gente que vivía en el campo en las zonas más alejadas entonces yo no podía creer que la radio tuviera ese poder es difícil armar una programación de Radio Colón por aquella época porque algunos programas fueron cambiando o modificándose sus horarios pero más o menos comenzaba con Alegre Despertar conducido por Ronnie Vargas o El Moscardón Mañanero con Guillermo Grau luego Primera Edición El Pereira Show informadísimo con grandes periodistas como Yela Momaliz Beglioli Román Bustelo Arnau Lucía Gómez Pobrete Barrios luego a complacer de temas musicales y de saludos a todos los que llegaban y dejaban un papelito en portería de Radio Colón casilla de pedidos luego entrando a la siesta llegaba el teleteatro de Oscar Donaire El Alero Huarpe con Darío Bense luego seguía redondeando con Ronnie Vargas Pértice Deportivo con el gran equipo de Colón Néstor Páez Hugo Rodríguez a continuación el eslogan decía la familia que reza unida permanece unida porque rezaban el Santo Rosario en la nochecita llegaba Echos de la Raval con Guido Iribarren a las 9 El Amor Tiene Cara de Mujer Teleteatro Nacional promocionado por la crema Ponce y a las 10 de la noche Radar en la Noticia la noticia y nada más que la noticia como decía Lucho Román Radar la verdad y nada más que la verdad la noticia y sus protagonistas y desde las 11 y hasta el cierre de transmisión a la una de la madrugada con Guillermo Barrera que que féminis Beatrice Pepe Ibaseta El Leiro Romero y el humor de Kiko Brambila o en otra época Blanco y Negro con Juan Sánchez una voz la gente necesita una voz que le cuente de la vida y que cante por la vida una voz como voz Radio Colón Un pastor un pastor puso la radio y escuchó con emoción Belén Urgente Belén ha nacido el niño Dios y la vaca escuchó novelas los corberos un partidón y con las noticias buenas el lindito se sonrió si usted se encuentra solo y sin amor o bien acompañado lo que es mejor recuerde que a su lado está Radio Colón estamos por finalizar este homenaje a los 100 años de la radio y me he guardado para el final voces emblemáticas de su historia quiero pedirle que cierre los ojos y las escuche si tiene más de 50 años seguramente se le escapará un lagrimón porque lo llevarán inevitablemente a su niñez yo llegué a San Juan en el año 63 cuando estaba el gobernador Leopoldo Bravo vine a seguirle la trayectoria política y bueno vine como corresponsal de un viejo diario yo no sé de más del diario El Mundo de Buenos Aires y bueno me quedé en San Juan y no me volví más a Buenos Aires y me quedé haciendo radio acá después ingresé a la gloriosa y vieja y querida Radio Colón donde hice muchos años radio cable, metales y tuercas componen mi corazón mi sangre es la conexión de innúmeros transistores soy la consola señores del EV1 Colón soy la última palabra que existe en radiofonía el progreso que hoy en día exige estar a la moda y Colón que se acomoda a ser siempre la primera haciendo una verdadera hazaña de actualidad no escatimó capital para que aquí me instalara si hay gente que me compara con un módulo espacial y la la protagonista era la Betty Vallejos hija de Alberto Vallejo que pobrecita falleció de un cáncer terrible a los 23 años entonces cuando ella se entera de que voy a hacer la ronda del saber y que voy a buscar una voz para que dirija la cosa ella estaba de novia con Mario Pereira bueno entonces usted va a hacer una prueba porque no se decía casting entonces usted va a hacer una prueba de voces mi novio tiene 20 años y él él quiere empezar la radio mira yo no quiero que vos me estés presionando Betty porque a ver si no sirve a ver si no sirve y Chalela se va a enojar porque Chalela quería ser él pero Chalela se comía las S le digo a Chalela mire vamos a probar voces y llega este negrito flaquito entonces nos pusimos a escuchar y le digo S S me gusta ese me gusta entonces a ver quién es el número le habían dado un numerito no era nombre Mario Pereira y así comienza su acción radial a las 20 todos los días de luna a la viernes y después yo empiezo a hacer después de la no estaba la partida después de deporte después viene la partida por ahí me cargaba alguno me dice vos sabes lo que pasa que vos tenés linda voz para compro vidrio litro botella acumulador escama claro y teníamos la revisita y cuando no teníamos radio íbamos a la esquina de Don Bosco al que ocurrió Los Malotes y ahí tenían radio y escuchábamos Pioravante o escuchábamos por Radio Belgrano Lalo Pelichari y aquí escuchar por ejemplo la voz del deporte o Don Aburneo en Colón estaba Don Aburneo y allá Ernesto Cepeda Jesús Ernesto bueno y aquellas apostillas de Néstor Antonio Gaona y la locución la hacía Juan Carlos Iglesias cuando yo llego iba a Colón era a mirar por la mirilla esa que vos conocés de la puerta cuando estaba así la Olivera Garcet estaba todo eso ¿no? y cuando yo llego a Colón sabés que nosotros había un cilindro que vos lo conociste que se grababa claro que se grababa todo eso entonces grabamos el informativo en Radio Belgrano y estaba Figueroa en la parte de publicidad y estaba José de la Rocha porque un poco antes graban los de la Torre el primer disco ahí pues Colón llegó a hacer todo el día porque empezaba Pereira después estaba informadísimo que claro ahora vivimos virtual ahora se enamoran por internet se quieren se acarician por computadora no sé qué sea a ver me gusta más en directo voy a contarte una anécdota muy chiquita muy chiquita en una oportunidad acompañé a mi mujer a una modista una señora viejita de ochenta y pico de años entonces la mujer me miraba curiosamente no hablaba y me miraba en un momento dado cuando estamos terminando ya mi mujer se está retirando dice la señora ¿es Juan Sánchez? sí señora yo con mucha vergüenza le dije sí soy Juan Sánchez usted sabe que mi marido ya ha muerto pero yo estaba muy enferma y yo me iba con usted a la radio me llevaba la radio en la cama entonces mi marido me decía ya te vas con Juan Sánchez a la cama qué difícil es armar este homenaje a la radio teniendo tantas voces tantos hombres y mujeres con interminables anécdotas con jugosos comentarios donde todos quieren hablar porque en definitiva es lo que hicieron toda la vida en lo personal se me mezclan la fecha los nombres las radios las épocas quisiera ser preciso exacto pero algo me dice que ya ellos no pueden ser encasillados en un solo momento vivirán por siempre los que hicieron radio en San Juan y que lograron superar y desplazar a otros medios simplemente porque la inmediatez hizo que su trabajo perdurara en el recuerdo de todos desde la galena a las portátiles de los años se sinta la noticia urgente lo mantienen a usted en San Juan en este remoto punto del mundo ubicado en el paralelo 32 de la Ticuzur informado sobre lo que realmente pasa en cada rincón del universo la tarde del 5 de septiembre de 1930 los cielos sanjuaninos se poblaron de voces afectuosas responsables exclusivos cubren en Buenos Aires Europa y los Estados Unidos la información que se gesta en esos centros NB1 Radio Colón de San Juan Argentina desde Washington la voz de los Estados Unidos de América trae a colación justamente los minutos casi impúltimos de la vida del desaparecido senador Robert Kennedy Radio Colón la emisora de San Juan transmite ahora directamente desde París para recoger información sobre las elecciones francesas la noticia la música arriba ese espíritu de juventud este es el nuevo Pereira Show gracias a todos por estar con nosotros señores son las 8 de la mañana 31 minutos es un día precioso es un día radiante y dan ganas de vivir la expresión deportiva el contacto muchas gracias esta es Colón la radio verdad de Oviedo controlando el partido de Argentina frente a Portugal que ha visto que se abre va a tirar cargo se acomodó tiró remanente que salva llega Andino tira el aplauso para Argentina arriba el micrófono de Colón para recoger el ambiente en el paráquio de los deportes en esta radio de todos los días de cuanto fervor y pasión cabe en el alma de los sanjuaninos todos los colores de las casacas palanca amarillar serpentinas de rayos explosión de niples tubos ardiendo raspando el asfalto la vida que viene la vida que se va y en el medio como cordón umbilical necesario otra vez la radio barata sin costos comprometida corajuda de todos y de nadie viva la radio viva viva la vida viva la compañía de Colón la radio de todos sin exclusiones si somos conscientes de comprender el mensaje radial nos daremos cuenta de que estamos llevando a cabo una misión la radio la radio aquella valvular de los 20 a los 50 la espica de los 60 y los 70 o ese sonido espectacular de las FM que invadieron nuestras vidas créanme me resulta muy difícil hablar de radio hacer historia de radio cuando uno forma parte de décadas de su historia se vive uno cumpleaños y el regalo es usted el regalo es usted el regalo es su preferencia por color el regalo es su permanencia en color el regalo es que nos permitan su compañía que cante siempre nuestras melodías y que sienta mucho más a San Juan en nuestra sincronía el regalo cumpleaños y el regalo es usted y el regalo es usted el regalo cumpleaños y el regalo es usted que no es usted es usted o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una agencia comenzaba a nacer, de la colina y asociados, un hombre debía tener, publicidad, avisos, ideas, mucha imaginación. Cargamos todo y salimos, mil proyectos y un gran corazón. Primero una agencia de publicidad, gráfica y diseño se hicieron realidad. Después un estudio de televisión, para filmar lo bueno de mi San Juan. De la colina, de la colina, todavía hay mucho por ver.